Muy buenas gente, hoy voy a hacer una lista de los objetivos que tengo para este 2024 a ver cuántos cumplimos. Así que, ¿cuáles son los objetivos más importantes? ¡Empezamos! Antes de nada, a los 5.000 seguidores en Instagram voy a hacer un sorteo, así que tienes el enlace en la descripción ya sabes lo que hay que hacer, seguirme. El primero de los objetivos es hacer 5 kilómetros en 17 minutos. Acabé 2022 haciendo 5 kilómetros en 19 minutos y acabé 2023 en 17 minutos 26 segundos. Más de un minuto y medio que bajé entre un año y otro. Lo malo es que conforme vas bajando el ritmo también es mucho más difícil llegar a tiempos menores. Pero bueno, esto lo vamos a intentar a mitad del año porque al principio del año tenemos la Transilicitana. Una ultra de 100 kilómetros que hay que completar en 24 horas. Yo, sinceramente, voy a ponerme el objetivo de hacerla en 15 horas porque es la primera vez que pasaría de 50 kilómetros. Ya sabéis que la primera vez para mí fue en la Ruta de las Fortalezas que hicimos más de 50 kilómetros. Os lo dejaré por aquí arriba o en la descripción. Así que si lo hago en 15 horas creo que no está nada mal y tampoco quiero meterme en mucha presión porque el objetivo real de la Transilicitana es no abandonar. Si lo hago en 15 horas el ritmo sale a 9 minutos por kilómetro, es verdad que es muy lento, pero la distancia es muy grande. Si contamos la Transilicitana como otro objetivo, este sería el tercero que es hacer 10 kilómetros en 37 minutos. Ahora mismo lo tengo en 37 minutos 46 que salió en el cabezo de Torres, una prueba homologada. Y voy a intentar cumplir este objetivo en el 10K de Murcia de la Total Energies. Es verdad que no es un discurso homologado, pero según por sensaciones y según el tiempo que hagamos, sé que en una carrera de 10 kilómetros voy a poder cumplir este reto. El ritmo que tengo que llevar para cumplir este objetivo será de 3 minutos 42 segundos. Y teniendo la marca personal de los 5 kilómetros a un ritmo de 3.29, yo creo que podemos apretar y conseguirlo. Ya sabéis que todas las carreras que estoy diciendo las tenéis por el canal, así que echadle un vistazo. Y ya que estamos, dale a like a este vídeo y suscríbete si no lo estás. Continuamos con una media maratón en 1 hora 25 minutos, que sería un ritmo de 4 minutos al kilómetro. Sinceramente no me parece ninguna locura, yo creo que si me lo propongo puede salir en un entrenamiento. Pero como este año debuto en la media maratón de Madrid, la de Movistar, que se celebra en abril, si no lo he hecho antes de esa fecha, pues intentaré hacerlo en esa media. Lo malo es que la media maratón de Madrid no es de las más rápidas, porque no es del todo llana, pero sinceramente creo que sí lo vamos a poder hacer. Oye, oye, espera, dale a like y suscríbete y ponme en los comentarios cuál es tu mejor marca en tu distancia favorita. Después de la media de Madrid, me ha vuelto a tocar el dorsal de la ruta a las fortalezas. Ya sabéis que tenéis también los vídeos en el canal y que fueron muy apoyados y que para mí son de mis favoritos. El año pasado salió en 5 horas 45 minutos y este año quiero que salga en menos de 5 horas 30 minutos, a un ritmo de 6 minutos 13 segundos el kilómetro. Otro de los retos que tengo este año lo podéis ver en las redes sociales como en Instagram, que cada semana tenéis un vídeo donde hago un kilómetro por cada mil seguidores más un kilómetro por el número de la semana. Si no lo has entendido, te lo explico fácil. A día de hoy estamos en la semana 5, por lo que tocarían 5 kilómetros y sigo teniendo 4 mil seguidores. 4 kilómetros. 4 más 5, esta semana tocan 9 kilómetros. Así que nada, si quieres verme sufrir, sígueme en Instagram, que ya sabes que también tienes el sorteo a los 5 mil seguidores. Por último, dos objetivos más. Hacer 2.500 kilómetros en 2024, que sale a 208 kilómetros al mes. El año pasado hice un total de 1.900 kilómetros y en enero de este año llevo ya casi 300. Es verdad que me estoy preparando los 100 kilómetros de la troncillicitana, entonces tengo que aumentar mucho más el volumen y los rodajes son mucho más largos. Pero en resumen que tiene que salir una media de 208 kilómetros al mes, pero ya sabéis que como en verano hace mucho calor, siempre salen menos. Y por último, seguid disfrutando de este deporte como es correr, que ya sabéis que antes hacía calistenia y ya me lo he dejado totalmente. El año pasado prácticamente solo corría, solo los primeros meses hacía un poco de fuerza. Ahora tengo que meter más fuerza en las piernas, pero sinceramente me da mucha pereza. No sé cómo la gente del gimnasio podía hacer piernas porque para mí es imposible. Además veis que tengo las barras aquí detrás, pero es verdad que no las suelo utilizar mucho para hacer piernas. Podría hacer sentadillas con ellas, pero es verdad que no tengo tantos kilos como para poder hacer el entrenamiento necesario. Así que el vídeo ya ha llegado a su fin. Más o menos os he hecho un resumen de los tiempos que hice el año pasado y los tiempos que quiero hacer este año. No sé si algunos se van a poder conseguir o no. Yo voy a intentarlo al 100% como hice el año pasado. Ya sabéis que mi mejor marco de los 5 kilómetros la conseguí en la última carrera de la Liga Corre por Murcia y fue en noviembre, así que a lo mejor tenemos que volver a esperarnos a noviembre a conseguir la marca de los 5 kilómetros. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale a like si no lo has dado, suscríbete si no lo estás y comenta qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo. Una cosa antes de terminar, un saludo para Pablo. Si quieres que a ti también te salude, déjalo en los comentarios. Chao, chao. Chao, chao.